hola buenas en este momento les voy a mostrar cómo va el cultivo de pipián pues hace unos días comentaba de que ya teníamos lista la tierra preparada para lo que era la siembra de pipián pues en este momento les mostraré cómo va cada una de las plantas que hemos sembrado en esta ocasión como pueden ver ya tienen ellas varios días de nacido ahí están las matitas ya creciendo pues gracias a dios ya el cultivo va para arriba y como pueden ver pues ahí están creciendo poco a poco también les voy a mostrar lo que son las matas de pepino ahí como usted puede observar ahí van las matitas ya en crecimiento ahí están ya bueno bastante bonita verdad ya como de unos 10 días de nacido ahí están ya creciendo poco a poco también y y y